no se ve por qué no se ve por qué no se ve por qué no se ve pues fuera un poquitín esta es una partida estoy intentando sacar los logros estos hay logros por meter cosas en pinga en culo o qué por conseguir el este si sacar un par de logros si recibes daño pero no puede pasar de este nivel mire la puta este nivel derecho un par de veces estaba viendo que los logros se pueden sacar después no tiene por qué ser ahora o sea no es un solo logro en el en el que no hay que recibir daño en todos los niveles de una o por niveles o por pisos como se le llaman así que lo puedo hacer después en especial porque esta zona es muy buena o 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 Hay algo por aquí arriba, quiero recordar. Creo que no había visto. Hay algo aquí. Me dejé el scroll de esta puta. El scroll era buenísimo. Lo dejé porque me salió, a veces me hizo daño de repente. Pero creo que no cuente ese daño para el logro. No cuente como da magia realmente, creo. Dios. Estaba por aquí. Dale. Dale. Vas a hacer esto durísimo. Creo que es el mejor para sacar este logro. Hijo de perro. Ya recuerdo dónde era. Hijo de puta. Dale al gordo, hijo de puta. Hijo de perro. ¿Sería capaz de hacer uno? Es que me sale el cuarto puto. No puedo pasar de... No puedo pasar directamente. Era una buena ronda, casi. Si hubiera sido por el puto. Esto lo descubrí por accidentes. Ya no. Está en aquí. Un problema. Creo que lo cuenta por este, ¿no? ¿Y este? ¿Qué es esto? Ah, cariño, no, da igual. Espera, da igual realmente, creo que solo me cuenta aquí, ¿no? Creo que me arrivo a este nivel. ¿Dónde está? No, no. Oh, no le cargué el chorrozo. Hijos de puto. Destruyendo. Oh, me lo hice sin tomaje. Me voy a poner el puto gordo asqueroso este. Me voy a dejar pasar. ¿Pero qué? Me puedo pasar al puto gordo, hijo de puta. Gordo puto. Estas cosas marcan por el ocultos. ¿Es esto? ¿Cómo se...? Apenas se distingue el chupador. ya está el color. Eso sí, no se ve una mierda No se distingue del resto O sea, tampoco se distingue No sé dónde hay paredes o cueltas No se sabe Ah, aquí viene el... putas, el gordo puto Ay, la cingada Viene la puta Puto Ah, chupador Puta, me hizo damaje No, chupador A ver si me lo puedo sacar después Hijo de perra Casi me lo hago al gordo puto Hijo de perra Puta Me dejé la leche ¿Qué es eso? Ahora me salen ángeles en vez de demonios You feel blessed Bueno Me dejé algo Hijo de perra Me chupo la puta Ah Hijo de puta Me jodiste, cabrón Me jodiste a ser No Solo que yo no cuento, ¿no? que me da un daño, yo la puta no hijos de perra, ahora no puedo sacar el otro lo que lo creo hijo de puta may you find enlightenment, the hunked man, que me deste? ¿qué es esto? ¿qué es esto? no, esto no tiene dinero ¿qué es esto? estuf ¿qué es esto? parodicies destruction brings creation ¿qué significa? ¿qué es esto? a ver shoot esto es eso esto es una mierda ¿no? may you find enlightenment ¿y esto? ¿qué significa? ¿le destruyo o no lo destruyo? mmm ¿qué pasa cuando me salen tres putillas? es que lo tengo que buscar no sé qué significa esto ¿cómo lo busco? que no hay nada ¿qué pasa si los destruyo? es que si los destruyo me dan cosas no, no las voy a destruir pero me llevo la puta no y, dejan que te mal, qué haces tener que buscar esta mierda dejan que te mal Eso está. un tekeeper por 35 segundos, que letra en el resto de random coins El triple shot, el solo comas uno speed Deja que tu mano, hay dos Funked Man No sé que no me sirve, no me da nada No sé nada, es porque yo estoy volando Ah, tengo la bomba cargada, ¿por qué no la utilizo aquí? No me lo sé nada Vuelo libre No, espera, a mí no me hace damage el este Las olitas están de puta madre Y tengo la llave esta Pero a Wizard, me da nada este Genial Para, hija de puta Hija de puta Aquí salen voces, ¿no? Espero conseguirla esta Oye, ya la tengo La mejora, es que luego se sirve la puta puerta esta ¿Qué es aquí? Tengo que estar debajo, hola. Oh, chupador. No, 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 no. Hijo de puta. Hijo de puta. ¿Qué es eso? Soy Milk. Dime que te uso. Oh, qué asco. Hijo de puta. Hay algo aquí, ¿no? Genial. Tengo que tener trece bombas. ¿Y algo aquí? No hay nada. A ver, pues los jefes ya que me hicieron daño. Oh. ¿Quién es esto? Ya veo. Oh, tiene mucha vida el hijo de puta. Tiene un chingo de pita. Oh, puta madre. Oh, puta madre. ¡Uy, secote! Soy yo. Pero mejor. Ah, puta. otra. Otro más. Otro más. Y me da la puta. Pero cuánta vida tiene. Ah, puta mosca de mierda. Hija de puta. Me explota en el culo. La hija de perra. Chupar pinga hija de puta. Chupar pinga hija de puta. Ahorita he chupador Que te mueras Puta madre Me quitaron cuatro corazones Me dio la puta, no me dio la pena Hijos de perra La puta madre ¿Qué es eso? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Y ahora voy a sort ¿Y esto qué es? Siete ¿Cómo eso? Solo que esta mierda no la puedo desbocar ¿Qué me da? 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 ¿Qué es lo que quieres? ¿Pero se mueren estos hijos de puta, o que? Dios, la puta, madre. Ok. No, 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 no. Amé. Se me cagó, ¿no? Tengo un par... Porque cuando estoy usando el... este... Tira el sol, ¿no? No hay más, hijo de puta. Esto se puede guardar, pero... Nivel es... No salen solos. Estos me dieron algo. No me dio nada. Chupa. Ah, no me dio nada. No se me dio nada. Esto ya está. Qué peor esto sin los dos días. Qué hora. Esto me da dinero. No lo necesito. Tú. Toma, doy más, llave, toma, toma, mosca, corazón. Está claramente en medio. Toma. Hoy sueño con zombies. Estoy sueñando con zombies, también chingo de miedo. Fue un pesadillo durísimo. Un corazón, dale. Ah, chupador. Por un departamento de sueño con zombies, y por otra me da un montón de miedo. Toma, llaves, doy más. No lo sabía. A ver. ¿Otro llueve? Claro que lo quiero. No entiendo que no me da nada. Si sigo haciendo esto. Es imposible seguir. La ubicación del este. No lo he purpurado. A la utilidad. ¿Y tú? ¿Qué me das? Toma, ¿qué es eso? No sé. Pero no me lo mento, ¿no? No conoces a él se mantiene la movida. Tiene que ver. No se mantiene la movida. ¿Verdad? Lo que los dos dos. ¿Verdad? Tiene que ver. Tiene que ver. ¿Verdad? No sé. ¿Verdad? Ah, qué patrón, me hiciste tan bajes. Toma, otro. ¿Me puede llevar este aquí? No, pero yo no tengo corazones, y yo la puta, nada de ver. Dios mío. Pero esto no movimenta nada, ¿no? El chorro así ya tiene la misma distancia. Oh, se rompió. Ya no me da nada. Bombos no estarían mal. Si me las da claro. No me da nada. Chupa. Tiene mucha vida, hijos de puta. No me da nada. Ah, gordo puto. Gordo. Oh, ¿qué es este? Ah, puta madre. Este era otro. Este no era Great. ¿Quién era? May you be pure in heart. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Mother is watching you. Este es... Este es bueno, ¿no? Este es instable. A ver. Uny me da nada. No me da nada. Me da nada. Ni de nada. Se puede poner en su sangre. De nada. Un minuto. Un minuto. Mi minuto. ¿Masina base? Ahora, IVE BAG, ¿qué es el BLOOD BAG? ¿Y qué es la cuarta BAG? La gran zona fue la red de HEAR CONTAINER, registrores. Me registro ya VITA, ¿y el otro? Ahora, ¿qué es el HEAR HABER? El SPIMING COINS. ¡Vaya mierda! Me la chuto. ¿No tienes gachillo? He visto otro corazón. Así no quiero gastar esto. ¿Hay algo aquí? ¿Qué es esto? ¿JUMP? ¿Super Nintendo? ¿Y esto? Oh, quiero el Super Nintendo. ¿Cuál me llevo? ¿La puedo buscar? Nunca he recogido esto. Voy a llevar al Super Nintendo. Tienes dos. ¿Cómo se salga? ¿Eh? ¿Qué es esto? Revisable Bumble. ¿Está bien? ¿Cómo se salga? ¿Me puedo llevar a ambos? ¿Listo? Revisable Sol Protection ¿Este qué hace? ¿Qué hace esto? ¿Qué me hizo? ¿Qué me ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho esto? Me ha dado la chingada Tener que buscar estas mierdas ¿Qué hace esto? Es solo un salto Hijo de puta La publicidad, hijo de perra Dios, ¿cuánta publicidad está? Tiene las páginas de mierda Bastante calor Puedes desnudar Solo salto Es como una especie de alas ¿Y el otro? ¿De Bible? Son páginas religiosas ¿Cómo se llama? Book of Revelations Give us un use Give us one soul Eart Chance Devil room Orangel room Te open Puta madre la publicidad ¿Qué es esto? Mucho texto Me he leído muchas cosas Que no lo entiendo Es bueno esta mierda Es no sé qué ¿Qué hace esta mierda? Me lo tengo que llevar Chinga Requiere muchísimo para corregarlo Y el uso de una vez Igual no fue a Benigar Aunque me dio un corazón Me parece que me desbloquea cosas Si me las llevo Hasta mierda se escuchan Me parece que me desbloquea cosas Llevo un par de bombas No las suficientes Pero bueno Olveré Lo hay Dume cosas ... Por eso me llevo la puta. ¿Qué ha sido esta mierda? Genial. Cuarta bolsa. Me da un corazón. Me da una moneda de mierda. No me sirve. Creo que no me sirve. Me llevo esta mierda. Me llevo el otro. Ah, puta madre. Me hizo daño. Tiene mucha vida. Hola. ¿Por qué tiene tanta vida? ¿Por qué tiene tantísima vida ahora? Toma. Me alegra. ¿Quién hoy enigtamos a aumentación? ¿Quién obviamente agrada? ¿Quién es suficiente? Estoy en tu beam. Oh, no tienes rango. Puta. O, ya estoy aquí. O, espera. Entonces no me sirve esta mierda. Ya toca el útero. Por eso ya la putísima. O, es mom. Esa. 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 Oh, no. Esa. 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 cosa. Esa. 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 Ok, 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 no hay nada, ¿y aquí? Tampoco hay nada. Ah, puta madre, qué es eso, la chinche, qué hacía la chinche, no me acuerdo qué hacía, creo que no me la puedo quitar, hijo de oculto, no hay nada que por hijo de oculto, ok, no sé, no me hacía nada la chinche, no me acuerdo. Oh, robó un 15% de vida, oh, está brutal esta mierda, ¿no? 15% de enemigo held, no está mal, si tiene más de 60 para los voces, debería venir bien. A ver, ¿dónde está? This is not coming off. No sé para qué se lo hubo. No me he ayudado, una mierda. Sí. Efectivamente, ahí estaría. Puedes dejar de quitarme vida, mierda, puta. Chingado, no tengo rango, mierda. Puta madre. ¿Qué haces? Hago chupador. Tenía que matarla. ¿Qué haces esto? Me da corazón esto el reto. No. Puta madre, no me son nada, ¿no? Puta madre. No lo matan, ven aquí. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¿Y cómo me dio? Tiene que haber algo aquí. Es imposible que no lo haya. Genial. Sí. ¡Puta madre! Me lleva la chingada, me va a matar el corazón. No tengo nada para protegerme. De Magician. ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Magician. Es algo buenísimo. ¿Cómo? Grants. Grants. Oh, ¿cuál es? Magician 1. Va por número. Vaya mierda. The High Priest. De Magician. El Magician. Está tirando obstáculos en teoría. Esa no se ha hecho. Order en defaid mom. Lo puedes hacer en el corazón, entonces. ¿Qué es lo que me sirve mejor esto? Me gusta el color, pero no le está haciendo mucho homie. ¡Ah, puta madre! ¡Ah, puta madre! ¡Los gordos putos! ¿Quién sigue? ¡Los gordos putos! ¡Los gordos putos! ¡Los gordos putos! ¿Por qué tienen tanta vida? No tengo damaje, mierda. Si el charraso es brutal. Por eso me están destruyendo. Bueno, porque sea malísimo. Me puedo quitar mierdas. ¿Cómo me quitaba mierdas? Es el puto sombrero del papa. No puedo quitar cosas. Miren esta mierda, cuántos churrasos le tengo que dar. Matas. Vamos a chupir. Miren esta mierda. Excelera perfección de nuestro árdigo. Vamos a comer un brownie. Creo que para降 측aru en suahuedes. P tapa veces al Eagle de un Mere para acá между reduce mi distance. no tengo temaje mierda algo me está jodiendo ¿quieres morir? no se supone que tenía más radios la explosión pero lo consiguió esta basura si si, si me lo he chupado, dame cosas ya no hay más cuartos, ¿no? el último sitio, ya la puta maravilloso espero que esta mejor funcione con el corazón eh, mister fred, tú no eres el corazón este no es el final, es el primer plazo entonces conseguiré más mierdas de estas creo que no es tan difícil de matarla ah, puta madre no le hizo nada no, no no le hizo Puta madre. Puta madre, tiene un chingo de vida. Ay, chido. Ay, chido. Ay, chido. Muérete. Muérete, hijo de puta. Puta madre. Ay, ¿qué es esto de mierda? ¿Qué es esto? Tears speed up shot. ¿Y ahora qué? ¿Será el sitio? Eh. Oh. Genial. Bueno. Puta madre, aún me quedaban sitios. Oh. ¿Se muere Isaac? No. 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 No, no. 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 ¿Qué es esto? ¿Volts of Steel? ¿Qué hace Volts of Steel? ¿Dos corazones de movida? ¿Qué hace Volts of Steel? ¿Hay tienda por aquí? Meat Boy ¿Qué simboliza eso? Genialísimo Puta madre Puta madre Oh, ¿es en serio? ¿Pero qué mierda ha pasado? Otra cosa de repente, hijo de puta Hijo de puta Genial En esta no tienes daño ¿Qué pasó con el chorrazo? Tenía un chingo de daño Me ves así de mierda siempre Oh, está cerrado ¿Por qué está cerrado? Lo que me copsas No Yo digo ¿Qué es eso? Mira este chupador Puta madre No tengo nada de daño Hijos de puta Activo este otra vez, este otro corazón Aquí ya tardé Mira esto ya, aquí ¿Vale? ¿Vale? Full health, ¿qué es esto? Sí Me estaba viendo el estrellador, ¿cómo se llama? El anime de... Demons, de destrucción, está brutal Dresil ¿Van a animarlo todo? Entiendo que así Están las partes más horribles de la historia Las más horribles, las más terribles ¿No están aquí? Mucha gente Mucha gente No es nada ¿Cómo están? ¿Dónde están los perros ocultos? ¿Dónde están los perros ocultos? ¡Genialla puta madre! ¡Geniada la puta madre! ¡Geniada la puta madre! Genialísimo, puta No, 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 no. Ese es un puto nervoso. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Oh, genial. Puta madre. Menos así me llevó la chingada. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Cuidado, hijo de puta. Mucho corazón de mierda. Otra vez. No entro aquí. Casi me muero. Casi me quedó, hijo de puta. ¿Muerte? Parálisis. Amnesia. Genial. Delicioso. No entro. Genial. Genial. No me lo voy a pasar ni de drama. No entro aquí. No entro aquí. No entro aquí. Mira la puta, estoy en la mierdísima, no le hago nada. No, 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 no. ¡Adiós! Si tuviera más rango, voy a humillar la puta. No puede ser nada. Ah, puta madre. Azazel, hijo de puta. Eres un mierdas. Hijo de puta. Vinistriak. Esto acá. Puta mierda. Esta es buenísima. Yo llevo moradas, lo quería hacer el rato. Esta tiene movidas raras. Acá no sé si es el que... Tengo que dejar que me maten, porque funciona. Es como haciendo magia. Ah, genial. Sí. Hay que poder cogerlos. Ahora sí, ¿no? Mierda, ¿por qué me quitaron tanto de maja? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo miedo. Ah, me quitan la cosa. Voy a poder solo... Por un cuarto solo. No puedo ver. Oh. Voy allá. No puedo ver. No puedo ver... No puedo ver... No puedo ver. Oh. Esas levo toda. No, 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 no. eso me voy a ponerlo o, ya Ah, maravilloso, no tengo nada. Puta madre. No tengo un poco. Oh! Ah, travesse ste puto. Eh, non sto male, so. Per solitazione con il microscopico nel suo. Diner, HP up. Me ha gustado lo que es esa mierda. Es lo que creo que es. No puedo volar, no puedo atravesar los estados. Si. No lo mejor apuntó. No lo puedo atravesar. Esto è brutale il sangue de los zombis. Era... Diferente. Erano zombis differenti. No. Me ricordo poco del comic de Crosset. Erano zombis. No tengo llaves, hijo de puta, no. No me voy a hacer el revés. Las alas son muy convenientes. Y encima no tengo el chorroso. No puedo entrar aquí tampoco, ¿no? No puedo entrar aquí. No puedo entrar aquí. No puedo entrar aquí. No puedo entrar aquí. Ah, ¿en serio me dejan sin mierda de esa? Hijo de puta. Me dejaron un objeto. No me han dado nada. Se lo he hecho por Spingo. Contenlos después. Oh, eso ruso a ti el listo, eh. Ahí va. Entonces mi ruso a ti el nivel. No supone. ¡Gracias!